Es una actividad como corolario, porque hemos estado trabajando, podemos decir desde principio de año, porque a una temprana edad es muy importante que el niño hoy conozca todo lo relacionado con la cultura de su país. Y todos sabemos que si nos guiamos por la línea del tiempo en cuanto a la historia, tenemos que comenzar hablándole a los niños de sus raíces, de estos pueblos originarios. Y así es como arribamos a este 12 de octubre, es el momento en el que el conquistador llega a nuestras tierras. Y cómo contarles esto a niños tan pequeños, ¿no? Hicimos un recorte de la realidad. Tomamos el emblema, la bandera de los pueblos nativos, la huipala, un vocablo nuevo para ellos a incorporar. Y una bandera con colores diferentes a la argentina. Pudimos establecer diferencias entre una y otra. Colores muy bonitos, que son colores del arco iris. Y cada familia hizo su aporte confeccionando la bandera. Realizamos un taller de plástica, ya que son muy pequeños los chicos. Y teníamos que buscar una alternativa para que lo pudieran disfrutar. Entonces, nosotros a los niños les estamos enseñando que es un encuentro de culturas. Un intercambio de modos de vida. Y este Día de la Diversidad también apunta a aceptar al otro. Aceptar al otro, quererlo. Hablamos del corazón que tenemos, de aceptar a los amigos, de aceptar al diferente. Diferentes razas, diferentes credos. Y así hemos compartido la jornada.